visitada por Yahweh con truenos, con terremotos, con ruidos estripitosos, con torbellinos, con tempestades, con tormenta de fuego expansionada. Estoy leyendo la traducción directamente del Hebreo Isaías 29, 6. En estos momentos trascendentales en que estoy llegando con este primer programa oficial ya del mundo actual en Radio Poder 1030 y en las múltiples de radio de la misma cadena de Poder 1030 y otras que van a retransmitirles, quiero decirles que estaré de nuevo con ustedes, con este programa del mundo actual, con el acontecer profético de todo lo que pasa en el planeta Tierra. En esta tercer década que ha iniciado apenas hace 14 días, este 2020, de grandes expectativas proféticas, por supuesto, de acontecimientos sin precedentes. Tal como lo había dicho en un estudio que tengo que se llama Tormenta Perfecta y que lo grabé en el 2017 en Chile, estaba diciendo en aquel entonces que a mí me preocupaba específicamente el 2019 y más específicamente el 2020 y el 2021, años que van a estar al rojo vivo en los acontecimientos proféticos. Y vaya si no es cierto lo que les compartí en ese momento, porque efectivamente este año 2020 comenzó, pero caliente en todos los aspectos, caliente en el Medio Oriente donde la situación se está poniendo peligrosísimo. Definitivamente, como dije en el estudio del primero de enero, en la iglesia del pueblo en Houston, Texas, donde mencioné que se venía un año terrible y peligroso en el Medio Oriente. Solo dos días después de haber dado ese mensaje, se desató la crisis de nuestra nación, Estados Unidos e Irán. Y mi palabra es, sencillamente se le picó el ojo al dragón iraní. Y creo que vamos a tener noticia por lo menos los siguientes ocho meses muy caliente. Pero aparte de la crisis que estamos viendo y que poco a poco vamos a ir hablando de la situación del Medio Oriente, de las nuevas elecciones que se preparan, tres elecciones en un mismo año en Israel. Quiero hablar exactamente porque es impresionante esta profecía de Isaías, seis contundentes señales, las cuales envidia todo color, se están dando en este momento esas seis, pero de esas seis quiero hacer específicamente, específicamente dos menciones más fuertes de lo que está pasando. Número uno, en este momento dice por Jehová de los ejércitos, que es la traducción popular de nosotros, por Jehová de los ejércitos, dice será visitada la tierra, es exactamente, o la traducción en hebreo es porque por Jehová será azotada la tierra. Esa sería la traducción más correcta, por Jehová, por Jehová será azotada la tierra. Y qué momento para decir esas palabras, porque en este fin de semana que acaba de pasar estaba en la ciudad de Nuevo Orleans y ahí en Nuevo Orleans explicaba a la iglesia que a pesar de las cosas fuertes que estamos viendo, lejos de ver a una humanidad arrepentirse, la que vemos es que cada día blasfeman más. Voy a darle un ejemplo de una de las profecías de Apocalipsis capítulo 16, donde dice que y le fue dado permiso al sol, que ya voy a hablar de eso, para que quemara a los humanos con más fuerte, por el fuego y por la calor, dice y ni aún así, muétense bien, y ni aún así, ni aún así se arrepintieron. ¿De qué estoy hablando esta profecía? Precisamente, sin lugar a duda, la profecía más fuerte que estamos teniendo en este momento es el acontecimiento doloroso, fuertísimo, que estamos viendo en Australia en este momento. Medio millón de animalitos, de especies de animales, ha muerto. El 32% de los koalas, ese animalito precioso y lindísimo que le fascina a nuestros niños, del 32% de esa especie, se ha extinguido, oye bien, se ha extinguido en estos primeros 14 días de incendio incontrolable en Australia. Más de 25 personas han perdido la vida. Y oígase bien, Australia, un país que es el número uno afectado por el recalentamiento global. Los expertos dicen que al estar Australia pegado en Antártida, hace que el sol que está entrando ya sin protección, esté provocando esta catástrofe de la humanidad, como se le llamó esta mañana ya algunos expertos en el mundo, catástrofe de la humanidad. Decían algo que yo no he visto, leí en Noticias Univisión este domingo, cuando estaban dando los siete razones de ese impresionante incendio de Australia. Estaban diciendo ellos en ese momento que el acontecimiento era tan eminentemente fuerte que lo que sucedió, dicen, es que se están dando, al darse los rayos del sol, en una forma fuertísima, dura, contundente, dicen ellos, sobre Australia, está provocando, es no solamente olas de calor que rompen todo entendimiento, y dos, al ser el país semidesierto, donde solamente el 17% de ese vasto territorio, que dicho sea de paso, es el quinto continente, porque recuerden que somos cinco continentes, y se le llama como el pequeño continente, dicen los expertos, hablando acerca de esta tremenda y terrible crisis de Australia, dicen ellos que al tener solo el 17% de bosques, eso es todo lo que tiene todo el país inmenso, 17% de bosques, y al estar enfrentando esta catástrofe sin precedentes, donde en fuegos apocalípticos, solamente en las películas de Hollywood, hemos visto esas intensidades impresionantes, pero impresionantes, de fuego abrazador, cuando estábamos viendo estas imágenes, y seguimos viendo estas imágenes, donde el mundo desde ya ha pegado grito, algunos dicen los gritos de alerta, ante estas intensas llamas devoradoras, que está impactando a nuestro planeta, no solamente ese grito sucedió con Australia, primeramente el grito sucedió a mediados de este 2019 pasado, cuando se dieron los impresionantes incendios forestales en la Amazonía, el último pulmón, dicen los expertos, que nos queda de respiración, en este momento en el planeta Tierra, al darse los impresionantes incendios forestales de la Amazonía, que de hecho, hizo levantar las voces de grito y de alerta a todos los expertos del mundo, tanto que el propio presidente Donald Trump envió aviones cisterna con personal en ayuda y socorro de los incendios forestales de la Amazonía, creíamos que ya se había solucionado, aunque el daño había sido catastrófico, miles de miles o millones de hectáreas de bosques, habían sido consumidos por los impresionantes incendios forestales en la Amazonía, tanto de Brasil, como también de Bolivia, pensábamos que ya se había solucionado el problema, cuando revienta exactamente lo de Australia, los incontrolables incendios que en realidad sobrepasan las tres semanas, incontrolables, es decir, desde antes que entrase el año nuevo, ya los australianos estaban siendo impactados, y dice que efectivamente este abono de esta catástrofe sin precedente, se vino precisamente por la ola de calor, por los impresionantes rayos del sol, y algo que para mí, definitivamente la noticia que leía de Univision el domingo, era nuevo. Nosotros y ustedes los que me están escuchando en el Tornado Nacional Metropolitano, escuchamos de los famosos tornados, y sabemos que los tornados se producen a causa, oiga bien, a causa de las intensas nubes de lluvia que chocan con vientos contrarios, y esas nubes oscuras, negras, como se producen en las zonas donde se dan los famosos tornados, como en el mío I de nuestra nación, se producen precisamente por esas nubes negras que chocan con otras corrientes de aire contraria. Pero lo que estaban diciendo el domingo, para mí era nuevo, se están produciendo, dijo, y los causantes de esto son los impresionantes tornados de fuego, oiga bien, y lo presentaba en el documental que presentaba Univision este domingo, presentaba los torbellinos, pero de fuego. ¿Eso cómo puede pararse un torbellino? Hasta en este momento, en el propio Estados Unidos de América, la nación más superpoderosa del mundo, no tenemos una poderosa arma que detenga la potencia de un tornado. No existe ninguna forma. La pregunta es, ¿con qué clase de agua podemos apagar la potencia de un tornado de fuego? Algo que nunca antes, por lo menos, posiblemente se daba en el pasado, pero tal vez no con la magnitud con que lo estamos viendo, o quizás tal vez nunca. Lo que sí es cierto es que el documental decía que no solamente los incendios forestales en Australia, se dieron tal vez por incidente, sino que precisamente, dice, se están dando precisamente por esos impresionantes torbellinos de fuego. Y estaban mostrando los remolinos, como le decimos nosotros en Centroamérica, y se muestra muy impresionante. La pregunta entonces de todo esto es, ¿qué tiene que ver la profecía del profeta Isaías? Déjame compartirla de nuevo. Isaías 29, 6, dice, porque por Yahweh serás visitada o será azotada la tierra, dice, ¿hoy vieron qué dice aquí? Será visitada la tierra con truenos, ¿verdad? Truenos, terremotos, ya vamos a hablar de eso, ruidos estrepitosos, múltiples de veces he hablado de los famosos rugidos en el espacio. Torbellinos, esto es como huracanes sin precedentes. Tempestades, dicen ya las impresionantes tempestades, como la de este sábado y este domingo, más que todo la del viernes sábado, que dejó doce muertos en múltiples de estado de nuestra nación, como Missouri, a inclusive ciertas partes del estado de Texas, dice, y viene la otra, tormentas de fuego expansionado, miren lo que lo traemos aquí, tormentas de fuego expansionado, tomando exactamente la mismísima palabra que se utiliza para torbellino, es decir, aquí es donde encontramos la respuesta impresionante y descomunal de la palabra de Dios, de lo que está pasando en este momento doloroso. Era impresionante, decía en la iglesia este domingo, me daba dolor, profundo dolor, cuando uno de los, como le podemos decir, en Texas, popularmente se le llama a los cowboy, nuestros vaqueros. Era impresionante, aquí tengo yo conmigo uno de los pastores, amigo mío, como es el pastor Obed Jiménez, que tiene experiencia como texano, ya ha visto esto. Obed, imagínate que la imagen que mostraban precisamente desde Australia, a un cowboy pegándole un tiro de gracia a sus vaquitas. Y se mira, aquello fue, yo lo dije en el púlpito y se me venían las lágrimas, porque como quiera, son animalitos. Y a ver aquel, aquel cowboy con el dolor, llorando, agarrando su rifle y dándole tiro de gracia a sus vaquitas, porque prefería matarlas con un tiro de gracia que verlas morir por los descomunales incendios forestales, mientras él alistaba sus maletas para ser evacuado, pero antes matara a sus animalitos. Eso es impresionante. Son imágenes que impactan, son imágenes que duelen y que me recuerda la palabra del profeta cuando dice, o apocalipsis, y dice, y aún con aquel fuego la gente no se arrepentía. Lo que seguimos viendo es una depravación mundial, una espantosa agenda que tienen los gobernantes para expandir un liberalismo descomunal en el mundo, de depravación. Es decir, lejos de estar viendo nosotros un arrepentimiento en la humanidad ante lo que está pasando, nos quedemos en endurecimiento más duro. Es decir, un enfriamiento no solamente de depravación en el mundo, sino que inclusive está repercutiendo en nuestra propia iglesia. Decían en el mensaje del primero de enero en la iglesia del pueblo que de 100 pastores, 90 de ellos, las estadísticas dicen, sienten profundo rechazo escuchar el mensaje de la venida de Cristo y profundo desprecio. Estaban múltiples de pastores ahí desde el primero y decían, es correcto lo que está diciendo. Cuando uno le dice eso, de esos 100 pastores, 90 de ellos les menciona la palabra venida de Cristo, sienten como que es la peor que le están diciendo, un rechazo profundo. Eso son, me decía alguien, es exactamente el espíritu del anticristo. Son las estadísticas del espíritu del anticristo. Y también coincide con el 10% que menciona el padre Abraham cuando el caso de Sodoma. Entonces estamos hablando que dicen los expertos, es mínimo el remanente evangélico que está reaccionando ante la crisis que estamos viendo en el mundo. Sigamos en esta otra palabra que dicen, y por terremoto será visitado la tierra. Los que estamos viendo en este momento, sin ninguna duda, tenemos que platicar con los puertorriqueños. Tienen los puertorriqueños en este momento ocho días consecutivos de estar durmiendo espavoridos fuera de sus casas. Están siendo, como se puede decir, mecidos, como nunca en su historia lo habían tenido, como una andanada de réplicas de temblores que van desde 5 a 6 grados. Los expertos dicen que ese fenómeno que se está dando en este momento en Puerto Rico, es un fenómeno que debe de alertar a todos los sismólogos de las dos placas que se conocen, como la placa del coco que conlleva a la república de Panamá y de Costa Rica y otra de las islas del Caribe, como la misma placa del Caribe donde ya nos involucra también a Cuba, a México y por su puerta parte del estado colindante. Estas dos placas, dicen los expertos, son las que están provocando estos movimientos tirúrgicos de la isla del Caribe. El activarse esas dos placas va a activar otras más en el Pacífico y podríamos tener, coincidiendo, y lo dije en mi programa mundial de YouTube del año pasado, para ser más exacto, en abril, dije que 200 científicos en California dieron una declaración y están diciendo que el 2020 va a ser un año de grandes escalonadas, esa fue la palabra que utilizaron, de movimiento sísmico, entre los cuales podría venir el grande, dijeron ellos y dieron cifra, 3.6 millones de almas podrían perderse en ese gigantesco terremoto, que ellos dicen, podría estar en camino en el año 2020. Eso fue en abril, miremos cómo está en este momento ya el año, apenas comenzando, como dije, valdría la pena que le echemos una llamadita a los puertorriqueños en este momento, o sencillamente miren los noticieros todos los días que nos están pasando en vivo, en estos instantes, de la tenebrosa situación, de miedo, de espanto, que están viviendo en este momento los puertorriqueños. La pregunta es, ¿estarían activando estas placas peligrosas como la del Coco, como la del Caribe, o como otras placas? ¿Significa esto que los centroamericanos deberíamos de estar alerta ante la posibilidad de un fuerte terremoto? Es muy probable, dicen los expertos. Sea lo que sea, estamos entrando en un año altamente sísmico, en un año altamente caliente, donde basta con solo volver la mirada a Australia. Hay lágrimas al ver esos animalitos que tanto desde aquí en América los apreciamos, aunque sea por televisión, los canduros y los koalas. Miriadas de miriadas de miriadas de estos animalitos. Les voy a dar números exactos, al menos lo que salía hasta el domingo. Medio millón de especies de animalitos han sido consumidos por estos incendios descomunales. Por un lado, miramos a pesar de todo eso, la recuesta de los líderes mundiales, entre ellos nuestra nación de los Estados Unidos de América. Mirábamos el domingo en la televisión CNN a los miles de bomberos norteamericanos enviados por el presidente Donald Trump, bajando con sus equipos de ayuda para los incendios. Me sentí orgulloso el ver que nuestra nación se solidariza con el dolor de los australianos. El presidente Donald Trump hablaba, dice que había hablado directamente con el primer ministro de Australia y le había dado su condolencia y le avisaba que enviaba ese equipo de miles de expertos o muchachos que han tenido la experiencia de los incendios forestales, bomberos que han tenido la experiencia de los incendios forestales en California. Están allá, los tenemos allá, con su granito de arena, tratando de hacerle frente a esa gigantesca. Esta mañana, hoy, hoy martes, el primer ministro inglés, Boris Johnson, anunciaba que enviaba también miles de bomberos rumbo a Australia para unirse a todo el equipo mundial, como lo hicieron con Amazonía, y ver si pueden poner su granito de arena. ¿Qué momento, mis queridos hermanos y amigos del área metropolitana? ¿Qué momento en que estamos iniciando? Este año 2020, o 2020, si usted le quiere llamar así. En este momento, mientras ustedes reciben este programa del mundo actual, yo estoy en camino, en este momento, yo estoy en camino rumbo a Italia y vamos, esperen, un mensaje en vivo para la siguiente semana, desde Italia. Ahí, ahí mismo, en el corazón de la Unión Europea, porque este año está cruzando de todo. Y es que la inmensa mayoría de ustedes, todavía, sobre todo el pueblo evangélico, y en los inconversos peor, todavía no asimilan qué es lo que va a pasar el próximo 31 de enero, cuando oficialmente, tres países abandonan oficialmente ya la Unión Europea. Inglaterra, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, 31 de enero, oficialmente, se van de la Unión Europea. Tres de los primeros países que formaron la famosísima estatua o los diez cuernos de la bestia. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Es posible que todo lo que estamos viendo son acontecimientos contundentes que debería de alistar a alertar a la Iglesia. Vuelvo a insistir, las cifras son alarmantes. De cien pastores, noventa de ellos, no solamente no quieren escuchar el tema de la venida de Cristo, sino que sienten profundo rechazo por el tema de la venida de Cristo. Me gustaría, queridísimos hermanos y audiencia, en este momento, ahí en el área metropolitana, que cuestionen ustedes y queden viéndole a su cara a su pastor y pregúntele ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó que Jesús viene? ¿Está usted preparado para los otros acontecimientos que vengan a lo largo de este año? Es una pregunta que no solo se la tiene que hacer a su pastor, también tiene que hacérsela a usted, en su corazón. Y preguntarse, ¿o va a seguir como el mundo, completamente frío ante lo que está pasando? ¿O sencillamente va a acatar la orden que Jesús dio? Pero cuando ustedes vean estas cosas sorprendentes, deténganse, pónganse firme y mire hacia arriba. O va a responder a lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice el cuarto ángel golpeó a la tierra para que el sol quemase sobre los humanos. Y luego dice, y blasfemaron los seres humanos con las intensas llamaradas, pero no se arrepintieron de sus malos caminos. Tristemente, esta es la situación. Esperemos que esta crisis que están pasando los puertorriqueños, les sea una profunda llamada de atención, en especial las iglesias apóstolas. Pero no solamente a ello, a todos los puertorriqueños en general, pero también que sea una profunda alerta para todititos los cristianos, todos los cristianos, tanto en Estados Unidos, como en todo el continente americano, hasta el momento. Gracias.